¿Te hubiera gustado ser modelo de también? Yo nací para modelos. ¿El es? ¿De qué? De calzoncillos. Yo siempre quise pasar calzoncillos. Calvin Klein. Ah, sí. Boston. Boston. Cuatro por cinco. Tengo atributos y talento para eso. Ah, sí. Pero es una forma distinta de modelar este calzoncillo, ¿no? Hay que tener una actitud diferente, ¿no? Sí. Como si no pasara nada. Claro. Cotidiano. A ver, con cara de... No, pues como con cara de nada, para darle importancia a la truza, ¿no? Claro. Tú primero. Sí. Si esta es la truza, una música... Ajá, mírenlo. Calzoncillos Boston. Calzoncillos mono. Calzoncillos Mustang. Wow. Wow. ¡Gracias!